Hola amigos creadores, hoy les traigo 7 tips muy personales que a mi me sirvieron para iniciar en el maravilloso mundo de la costura y que además es un negocio que va muy bien y al que le podrás sacar generosas ganancias, todo dependiendo del riesgo que asumas, así que comencemos Tip número 1, no inviertas en máquinas Lo primero que debes saber es que no hay que adquirir el último modelo de la máquina o la mejor máquina del mercado para empezar Debemos empezar, siempre comenzar o utilizar los recursos que tenemos en casa, pues imagino que si van a empezar es porque tienen una máquina una máquina que les heredó su abuelo o les dejó un tío, si no tienen una máquina pero tienes muchas ganas de aprender les recomiendo alguna de estas máquinas que reemplazan a las marcas costosas y que para un comienzo y a nivel industrial va muy bien Voy a dejar en la descripción del vídeo nombres de máquinas con las que podemos empezar y nos servirán luego para nuestra empresa Tip número 2, apunta a un nicho de mercado Es muy importante que tengan clara la idea, no intenten apuntar a muchas cosas El mundo de la costura es muy amplio, hay mercado para ropa interior, ropa deportiva, ropa de trabajo, ropa para niños, etc. Hay un mundo de posibilidades dentro de la costura Mi consejo es que se enfoquen en un solo mercado y concentren toda su energía en ello Tip número 3, especialízate Como ya tienes claro tu tipo de cliente y el mercado al que te vas a dirigir, ahora te tienes que especializar en él Por ejemplo, desde mi experiencia como fabricante de ropa deportiva yo debía saber qué tipo de tela utilizar Qué máquina necesitaba para confeccionar estas prendas Al principio yo estaba un poco perdido, lo que hice fue comenzar a preguntar qué tipo de tela se utilizaban Qué debía hacer con estas telas para las prendas que necesitaba Qué hilos o agujas eran las más recomendables para este tipo de costura Y saber las necesidades o tendencias del mercado actual Que son muy diferentes a las de años atrás Les recomiendo que investiguen, que salgan, que no tengan miedo de preguntar o de tocar Palpar las telas Los que nos dediquemos a este trabajo o a este oficio Sabemos que nuestros dedos se convierten en nuestros ojos Tip número 4, tener patrones o moldería Los patrones o la moldería necesaria para las prendas que vamos a confeccionar Son la base más importante de nuestro negocio Sin patrones no podemos hacer nada Patrones o moldes son lo mismo en diferentes países Pero si eres emprendedor debes saber que en la red pueden encontrar muchos patrones para empezar en este maravilloso mundo No siempre hay que pagar por ellos Aquí en mi canal de YouTube poseo día a día patrones gratis Solo basta con suscribirse Y en mi grupo de Facebook también pueden encontrar más contenido Hay patrones y diseños totalmente gratis Tenemos un grupo de WhatsApp donde estaremos hablando Discutiendo las necesidades y consejos de lo que nos dan los diferentes empresarios y fabricantes de ropa En la descripción de este video encontrarán los enlaces Tip número 5, espacio de corte Es muy importante tener establecido donde vamos a cortar nuestras telas Debe ser una mesa amplia Por lo general las telas vienen al ancho de 1.50 Entonces es importante que sea grande nuestra mesa de corte Tener alguna cortadora de tela Si es que cortamos o estamos fabricando en grandes cantidades y queremos ahorrar tiempo Además un espacio que esté iluminado Ya que es un sitio con el que vamos a pasar mucho tiempo Tip número 6, método de ventas Una vez que ya tengamos nuestros productos fabricados Es muy importante venderlos Y vender es la base fundamental de toda empresa Ya que con ellos es que pagamos todos los costos que se acarrean en el proceso de fabricación Y de allí salen nuestras ganancias Entonces debemos tener definido como lo haremos Yo recomiendo darnos a conocer por diferentes canales Que además son gratuitos como las redes sociales Facebook o Instagram Además recomiendo crear una marca Darle nombre a nuestro emprendimiento Y que así sea muy reconocido Tip número 7, valor agregado El valor agregado es lo que tenemos que hacer Para que nuestros clientes nos elijan por encima de los demás fabricantes Eso que nos diferencia Eso que nos hace único Entonces allí es donde utilizaremos toda nuestra creatividad Y vamos a explotar esas grandes ideas que tenemos En mi empresa por ejemplo Nuestro principal valor agregado es que hacemos prendas únicas ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos el diseño gráfico sobre las telas Realizamos plantillas especiales con el nombre de quien utiliza estas prendas Y así pasamos de fabricar una simple prenda o camiseta básica A una camiseta única para quien la compra Así que ya sabes No tengas miedo de empezar Si te gustó este video comenta con carita feliz Y suscríbete Bye, hasta la próxima A la próxima Subtítulos bueno Subtítulos bueno Subtítulos bueno Subtítulos bueno Subtítulos bueno otro ISIL mal